El veinticinco de junio, el veinticinco de junio, te invitamos al concierto Haciendo Lío por Jesús. Acá adentro va a haber lío, va a haber. Desde las dieciocho horas, en el salón del colegio de la Salle Básico, con alabanza, predica, y muchas sorpresas. Por Bebuetenango, presentaremos a Ministerio Alejem Shalom, y desde la ciudad capital de Guatemala, la música mezclada en vivo, con Wesley Román, DJ, música católica, para ser lío. Ofrenda, veinte quetzales por persona, boletos ya a la venta, con miembros del área cuatro del Movimiento Familiar Cristiano, Grupo Juvenil Guerrero de Cristo, y el día del evento, con el apoyo de Radio Creativa, noventa y ocho uno.